¡Eso es el baúl, viejo choto! ¡Pito corto! ¡Pelotudo! ¡Pito corto! ¡La coche de tu madre! ¡Pito corto! ¡Que no tenés otro insulto que pito corto! ¡Pito corto! ¡Vale, déjate de joder! ¡Pito corto! Solo cierra la maldita boca. Vaya, eso fue... bastante satisfactorio. Ay, pero ¿qué mierda fue eso? Me gustaría invitarte a salir. Ni lo pienses, jamás. Charlie, no irá. No lo voy a permitir, estúpida radio. ¿Quién habló de Charlie? Te estaba preguntando a ti, su majestad. Yo no tenía un buen padre. Me preocupa no ser un buen padre para nuestro patito. Oh, majestad. Tú no eres tu padre. Y ya estaremos juntos en esto. Además, no voy a dejar que llames patito a nuestro hijo. Un saludo a Mr. F y a Diana López, que son miembros del canal. ¡Au, au, 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 au! ¡Au, au, 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 au! ¡Un cachorro late cuando faz! ¡Au, au!